Asegura el regidor de desarrollo urbano, Álvaro Vazelis, que durante su estancia al frente de esta institución se regularán los asentamientos de colonias para evitar el crecimiento desmedido de la ciudad y sobre todo el asentamiento en zonas de riesgo, por lo que añadió que se creará un plan de desarrollo urbano para evitar la proliferación de colonias, por lo que mencionó que ya no podrán seguir asentándose en cualquier lugar sin haber sido aprobado conforme a la ley. Por supuesto que los asentamientos a partir de este momento tendrán que ser regulados conforme a la ley. No se puede permitir que se hagan asentamientos de manera ilegal. Por ejemplo, te puedo decir que a las orillas de los ríos hay normatividad que establece que no deberán asentarse, va a haber asentamientos humanos. Igual en áreas específicas, como deberá la administración pasada haber dejado un mapa de riesgos, un mapa de riesgo. Ese mapa, si no lo existe, lo vamos a elaborar. Te digo y repito, mañana nos enteraremos de lo que nos dejan. Y si no es llegar a estar, evidentemente es nuestra labor y principalmente el área en la que voy a estar, hacer la cartografía y definir con exactitud cuáles son esas áreas donde no se puede haber asentamientos humanos. Así también detalló que tienen preparado un proyecto de trabajo que se implementará para los primeros 100 días de gobierno, teniendo como prioridad cambiar la imagen de la ciudad, por lo que indicó que los diferentes proyectos a elaborar serán el bacheo en toda la ciudad y la creación de tres parques en zonas estratégicas para mejorar la convivencia entre las familias tuxtepecanas. Va a haber una imagen diferente en diversas calles, principalmente los bulevares. Están programados tres parques, nuevos parques, pequeños pero nuevos, y hay un sinfín de cuestiones en cuanto a la reglamentación de desarrollo urbano. Estamos terminando el plan de desarrollo municipal y vamos a ir haciendo lo necesario para las leyes que regulan el desarrollo urbano en el municipio, porque hasta ahora son regidos por las leyes estatales y nacionales. Aseveró además que los trabajos a realizarse en torno al bacheo de la ciudad será con la mano de obra de los mismos trabajadores sindicalizados, debido a que aún no se cuenta con recursos económicos para iniciar este proyecto que demanda la ciudadanía ante los continuos baches y socavones que se han registrado en nuestra ciudad. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.